presentarla ya a nuestra invitada, ya está aquí María Lourdes Vaca, Secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación de Tarija y vamos a hablar del lanzamiento del SUSAT en su segunda generación. Un gusto tenerte María Lourdes aquí en la revista Cada Mañana, en nuestro set, primera vez que nos está visitando en el set, además. Muy buenos días. Muy buenos días, Liliana, Rodrigo, un placer estar aquí. Sí, bueno, está hermoso el set, así que un saludo cordial también a los televidentes. Bienvenida aquí con planchazo, ya te recibe la gente de Bermejo. Antes de que ingrese, ya empezaron con los mensajes. Bueno, pero varias veces nos han preguntado acerca de esto, aparentemente, no sé si hay en Tarija, pero aparentemente en Bermejo no hay la vacuna de la influenza. Yo hacía propaganda porque yo me he vacunado, porque yo me he vacunado hace dos meses contra la influenza y no tuve problema. Pero creo que se han agotado. No, en realidad lo que pasa es que dentro del departamento existen las redes de salud y son las redes de salud quienes tienen que recoger sus vacunas que da el CEDES departamental. Entonces, no sé, debe haber algún problema de descoordinación ahí, no debería faltar en ningún centro. Este es un refuerzo que se da a otro tipo de cepa que tiene que ver con la influenza y que es aconsejable que se la use en este estado para complementar la vacuna del COVID. Pero la verdad que no, no entiendo por qué no debería haber. Yo creo que es más un tema interno de las redes de cada municipio que tienen que garantizar la dotación de esta vacuna. Bueno, vamos a preguntar, ¿el CEDES habrá? No, sí, no, con seguridad. Yo te lo puedo afirmar que sí hay, ahora no sé qué problema. Preguntámelo al CEDES. Yo voy a preguntar también, bueno, para ver qué pasa, porque es verdad. Son varias veces que nos escribe la gente de Bermejo que nos dice, no hay vacuna contra la influenza. No vacuna contra el COVID, sino vacuna contra la influenza. Bueno, María Lourdes Vaca, vamos a seguir con la tortura, pero es una tortura grata, no te quejes. Es una tortura que disfrutas. Menos mal que tengo de aliada, Liliana. No, bueno, aliada, más mala que las arañas, pero ya vamos a ver. Pero bueno. Qué va, claro. Pero verdad, verdad. Míralo, es porque me defiendo, no hay más violencia. Claro que es violencia, todos los días la gente mira la violencia que ejerce aquí, Liliana Arce. Bueno, vamos a hablar en serio. Porque no soy calladita, por eso. ¿Cómo anda, qué es de este relanzamiento, María Lourdes Vaca, del SUSAT? A ver, contanos. Bueno, en realidad, como la gente sabe, el año 2006 nosotros implementamos una política revolucionaria, que era el SUSAT, que daba más de 500 prestaciones gratuitas a todo el pueblo de Tarija, y aquellos también residentes que tenían una cierta permanencia en el departamento. El SUSAT tuvo una vigencia de más o menos unos 10 años a partir de la firma del convenio que se firmó con la anterior gestión para el SUS. Lo que pasó es que el SUSAT desapareció en el departamento de Tarija, una política que era autónoma, que tenía mucha eficiencia, que llegó a mucha gente, en especial a la clase más desposeída. Entonces, todas estas prestaciones pasaron a ser parte del SUS, es decir, del Seguro Nacional. Como nosotros estábamos preocupados por esta situación ya, no sé si tú recuerdas, uno de los sectores también de esta idea fue Rubén Ardaya, que en paz descanse y hay que reconocer, se quedó en poder reactivar el SUS, el SUSAT, perdón, pero con una política renovadora. Y en esta gestión lo que hemos hecho es renovarla justamente. Entonces, estamos planteando una complementariedad al Seguro Autónomo Nacional, o perdón, al Seguro Nacional. ¿De qué consta esta? Es una prestación que vamos a dar con dotaciones para todas las enfermedades severas que haya en la población. Por darte un ejemplo, aquellas personas que hayan tenido una operación del corazón y que necesitan un marcapaso, la operación se la hace con el SUS y el SUSAT le da el marcapaso. Aquellas personas que requieran de prótesis dentales o que necesiten audífonos o que haya, por ejemplo, displasia en los niños y que necesiten el arnés, que es un aparatito que se les pone a los niños para poder alinear la caderita, eso también les vamos a dotar. Vamos a dotar también de sillas de ruedas, vamos a dotar también de prótesis inferiores y superiores y también de cadera. Lo que queremos con esto es complementar a la afección que tiene la persona las prótesis necesarias para reencauzar su vida de la manera más normal. Es decir, también aquellas personas que hayan tenido cáncer de mama que necesitan una cirugía estética para restituirse, nosotros también les vamos a proveer de esta prótesis y como verás, pues es una política revolucionaria que complementa para garantizar el derecho a la salud de manera integral de nuestra población. Es decir, ¿esta complementariedad se daría solo en el caso de algunas áreas, de algunas prestaciones o de todas? No, no es de todas, es de algunas enfermedades que son severas, que causan obviamente cierto grado de impedimento, pero además sé que te baja mucho la autoestima en cuanto a la gente, ¿no? Claro. Prótesis de globos oculares, por ejemplo. Ah, pues. Claro, increíble. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es un estudio para ver qué tipo de enfermedades severas afectan mucho a la población y el índice que hay de ellas. Y de acuerdo a esta demanda es que vamos a ir concretando un banco de datos, se hará una valoración médica, a partir de esta valoración se generará este resultado de la necesidad que tiene este paciente. Este es uno de los ejes fundamentales que tenemos en la nueva gestión. Nuestro compromiso con la salud es un compromiso muy fuerte que tiene que ver con resolver los temas de fondo. Aquí estamos hablando de complementar un seguro que ya lo tiene el gobierno nacional, que es el SUS, con la complementación de estas prótesis que van a devolver la vida digna a la población. ¿Cuándo se comenzaría este trabajo complementario, esta modalidad? Con mucho placer. Bueno, hemos estado trabajando durante mucho tiempo. Es que hemos asumido la gestión, Rodrigo. Tú sabes que el primer paso que dimos es el traslado del Hospital San Juan de Dios al materno. Esta es una complementación también al trabajo que tiene que ver con salud. El día miércoles a las 9 y 30 de la mañana vamos a lanzar en el materno infantil. Estas ascripciones que tiene que hacerse la población las va a hacer en el CEDES. Ahí la gente se va a poder ir a anotar, va a tener una valoración, reitero, médica. Y amplía a toda la población que tenga permanencia más de dos años en el departamento de Tarija y que no tenga otro seguro de salud. Ese es un requisito fundamental. No excluye a las personas de otros departamentos que tuvieran esta residencia que te menciono. Entonces creo que es una política revolucionaria que la estamos implementando. Nos interesa resolver el tema de la salud. Lo hemos hecho con el materno infantil. Ahora estamos caminando con la segunda fase de este traslado y ahora implementamos este lanzamiento del SUSAT segunda generación. Pero además a ello complementa también con otra prestación que vamos a tener dentro de poco y ya lo voy a anunciar, estimado Rodrigo, que es implementar otra prestación que va a tener también el materno como es el banco de leche. Banco de leche. El banco de leche que también va a ser otro referente nacional porque no existe en otro departamento. Entonces ahí estaríamos los pioneros. ¿Cómo va a funcionar? ¿En qué consiste el banco de leche? La infraestructura que tiene en este momento el materno infantil es una infraestructura que cumple todas las condiciones en un hospital de tercer nivel. Es como un hotel de cinco estrellas. Tiene las condiciones. Y hay una área que tiene que ver con el banco de leche, que es casi mitad piso que tienes de todo el edificio del materno. En que consiste en que aquellas madres que tienen la posibilidad de tener bastante leche puedan donar para aquellas madres que no tienen leche. Entonces se constituye como el banco de sangre un banco de leche. Cuando haya niños prematuros o niños que tengan la necesidad de leche materna van a poder recurrir de manera gratuita al materno infantil a adquirir su porción o la medida que se necesite para poder dotar de leche materna a aquellos niños que no la puedan recibir directamente de sus mamás. Y esto tiene que ver con la nutrición y la alimentación de nuestros bebés porque tú sabes que la alimentación en la primera infancia es la que marca la salud ya de toda la vida del niño, joven y la persona en sí. Entonces son estos temas que los estamos trabajando en el ámbito de la salud. Creo que son buenas noticias y bueno esperemos que podamos ir implementando mucho más con la atención directa a la población con eficiencia, con calidez. Y mira que ahora en un momento muy complejo en el que no tenemos los recursos suficientes pero estamos haciendo gestiones en diferentes organizaciones. Con el gobierno nacional también hemos hecho gestiones. Entonces esperemos que haya el apoyo y bueno nuestro próximo salto será pues el oncológico que es otro hospital que prácticamente está ahí abandonado. Bueno, además otro tema será el equipamiento, los sistemas, en fin. Pero bueno, ¿cómo está funcionando hablando de nuevos hospitales? ¿Cómo está el traslado al materno infantil? Que había algunas tensiones, algunos problemas, alguna gente que no quería trasladarse, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo está eso? Bueno, se ha tomado casi todo el año de gestión, planificar, no ha sido un proceso fácil. No es trasladar una casa, es trasladar un hospital, parte de un hospital y eso ameritaba mucha evaluación, análisis, participación, especialmente de especialistas y de los médicos en particular. Lo que se hizo es trasladar parte del hospital San Juan de Dios que tiene que ver con el área del materno infantil pero también algunas consultas externas. Entonces hemos descomprimido el hospital en un 40%. Un hospital que ya cumplió su vida útil, un hospital que prácticamente estaba colapsado y en tiempo de pandemia lo teníamos mucho más. Y ese equipamiento lo hemos trasladado al materno infantil para darle uso a este edificio que estaba, reitero, abandonado. Bueno, en ese transitar hemos tenido mucha resistencia de algunos médicos, bueno, más que requisitos o más que exigencias, eran requisitos que pedían que haya el 100% de equipamiento, equipamiento, cosa que era imposible. Para equipar el hospital materno infantil necesitamos más de 218 millones de bolivianos en un 100% de equipamiento. Entonces, ¿qué hicimos? Planificamos en tres fases. Una primera fase que tiene que ver con el área de consulta externa, es decir, no tenemos todavía atenciones quirúrgicas, pero todo lo que es consulta externa en más de tres especialidades hoy se están atendiendo en el hospital. O sea, tú tienes ahí atención de neumología, tienes de pediatría para niños, tienes de fisioterapia. Son 15 especialidades que están a disposición de la población. Además de eso tenemos los laboratorios, que te los puedes hacer ahora. Ahí tenemos todo lo que es la sala de fisioterapia y farmacia. Es decir, le hemos dado comodidad a la población. Ahora tú puedes ir y puedes estar cómodamente atendido, tienes una programación y un flujo de dotación de fichas que te permiten dar mayor comodidad al paciente. Y en la segunda fase, porque le hemos dividido, te reitero, en tres, en la segunda fase ya vamos a trasladar los quirófanos. Vamos a... Este hospital tiene ocho quirófanos, imagínate. Entonces vamos a tener que implementar dos quirófanos para que eso signifique atender maternidad, obstetricia, neonatología, para llevar también las incubadoras que están en el hospital. Entonces estamos resolviendo, yo creo, paso a paso, de manera responsable. Hemos tenido la presencia de un especialista en el tema. Hemos firmado un memorándum de entendimiento con el PNU. Ellos nos han mandado una biomédica de mucha trayectoria, quien hizo la evaluación y el diagnóstico de qué se podía y qué no se podía trasladar, y cómo lo íbamos a hacer. Entonces no ha sido un trabajo improvisado. Ha sido un trabajo muy arduo, yo diría muy complejo. Y bueno, yo creo que quienes en algún momento crearon un poco de resistencia, bueno, hoy están con muchas comodidades y todavía tenemos que seguirlo implementando. Es como una casa, ¿no? Cuando ocupas una casa, si no vives en ella, no ves qué es lo que te falta. Y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en implementar esta primera fase, que creo que es exitosa porque la población se siente beneficiada, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, ahí está. Ya en un momento, Reina, en el cual hay una precariedad tremenda en el tema de salud. Así es. Bueno, están preparando huelga indefinida en el sistema de salud asegurada y también están preparando huelga indefinida en el sistema de salud público, ¿no? El problema, estimado Rodrigo, es que es un problema estructural en el país, ¿no? En el tema de recursos humanos, mucho más. Nosotros desde el 2007 no recibimos ítems de crecimiento vegetativo en el departamento de Tarija y esto ocurre a nivel nacional también y eso crea una deficiencia y obviamente en la atención a la población. Hay tres clases de ítems que se tienen, que son los ítems que son TGN, que es de responsabilidad del gobierno nacional, los ministeriales y los ítems gobernación. Nosotros como gobernación tenemos 629 ítems que damos a la población, ¿no? pagados con recursos departamentales. Lamentablemente de estos 629 ítems, 338 están en el primer y segundo nivel, es decir, en los municipios. Que no se modificó a partir de la implementación de la ley marco de autonomía cuando pasa la responsabilidad a las gobernaciones del tercer nivel. Por lo tanto, todo ese recurso humano tendría que estar en el tercer nivel. No pasa eso aún. Entonces, estamos trabajando también en ese proceso porque en este momento lo que estamos haciendo es pagar con recursos departamentales a los municipios la atención de nuestros recursos humanos. Y bueno, los ítems TGN que, como te reitero, no han llegado y esa es la gran falencia y bueno, por eso existen, ¿no? Falta de especiales. Yo pongo un ejemplo. En el materno infantil, si lo quieres implementar al 100%, necesitas 500 profesionales. Entonces, imagínate, no los tenemos. ¿Cuántos hay? Ahorita no pasan de unos 40. Claro. Que estaban en el Hospital San Juan de Dios, que los hemos trasladado sin ninguna modificación de sus ítems, para nada, ¿no? 134, que son ítems gobernación, pero que va entre enfermeras, laboratoristas, médicos especialistas. Pero médicos especialistas, entonces hay falencia. En el oncológico, por darte otro dato, vas a necesitar 65 oncólogos. 65. En Tania tienes 5. Nada más. Entonces, no ha habido una planificación organizada. Yo creo que en vez de hacer una infraestructura tan grande, hubiera sido mejor hacer más pequeña, con más equipamiento, con recursos humanos y medicamentos, porque cemento no te cura, ¿verdad? Así es. Pero bueno, están ahí y hay que ver cómo resolvemos, y es por eso que en el caso del materno lo que hemos hecho es planificar en tres fases el traslado, y creo que, bueno, todo cambio genera reacción, pero creo que hace un cambio positivo, sin duda alguna. Bueno, bueno, María Lourdes, para acabar, la pandemia bajísima, ¿no? Ahora, el tema es ya... En los casos bajos. Sí, claro, está baja el tema, es si eso justifica la parálisis, porque hay una parálisis, ¿no? Ya no tenemos tantos internados en el hospital, pero no ha concluido la pandemia, Rodrigo. No ha concluido lo que está pasando en China. Sí. Se cree que hasta junio vamos a tener este grado de inmunidad comunitaria, y puede ser que nuevamente se tome. Entonces, el relajamiento de la población creo que tiene que repensarse un poco, hay que tomar nomás las previsiones y los cuidados, y uno de los cuidados fundamentales y preventivos de alguna manera eran las vacunas que, imagínense, hemos tenido que desechar miles de vacunas por la falta de afluencia de población, y eso ha ocurrido no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional, ¿no? Entonces, hay que seguir vacunándose y cuidándonos. Todavía hay un buen rote que estas no se venzan, estas vacunas que todavía tienen vigencia. Así es, el problema es que como la gente no iba, entonces las vacunas se vencían y había que desecharlas, ¿no? Bueno, María Lourdes Vaca, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, un placer, verdaderamente un placer volver, además, pucha, otra cosa es estar, ¿no? En contacto humano. Otra cosa es mirar, ¿no? Sí. Verificar, aquí se te está tratando bien. Y ya han visto como arrancó. Sí me ha dicho que soy más mala que las arañas. No, no, no. Qué bueno. No he querido decir nada contra las arañas. Me voy a dejar. Espero que no digan nada contra las vacas, ¿no? Claro. Salvo algunas excepciones, las vacas son buenas. Salvo alguna excepción, digo. Ya le va a tocar, ya le va a tocar. En fin, no, no vamos a seguir. Va a venir la venganza, María Lourdes. Gracias, María Lourdes. Bueno.